El 8 de septiembre de 1967 fue declarado por la ONU y por la UNESCO el Día Internacional de la Alfabetización, con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces, han sido muchos los progresos realizados en cantidad de países, para que la población aprenda a leer y escribir. Sin embargo, todavía hoy existen en el mundo 880 millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de 120 millones de niños que se ven privados de la educación básica, las dos terceras partes son niñas. La alfabetización y la educación son cimientos en los que se pueden construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos depende del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente al acceso de conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de las niñas y por consiguiente la capacitación en las mujeres se traduce directamente en una mejor nutrición, salud, rendimiento económico para sus familias, comunidades y por último para sus países. En una fecha como hoy fue fundada la Universidad Harvard. La Universidad Harvard, en inglés Harvard University, es una de las instituciones educativas con mayor prestigio en Estados Unidos y el mundo. Se considera la más antigua de los Estados Unidos de América. Fundada el 8 de septiembre de 1636 como New College en Cambridge, Massachusetts, fue bautizada el 13 de marzo de 1639 en honor a John Harvard, uno de sus principales mecenas. Harvard es una universidad privada y cuenta con el mayor presupuesto manejado por universidad en el mundo. En un promedio, Harvard tiene una población estudiantil de alrededor de 6.650 estudiantes de pregrado, primer ciclo y unos 13.000 al nivel de posgrado, segundo y tercer ciclo. Siete presidentes de los Estados Unidos se han graduado en la Universidad Harvard. En una fecha como hoy se estrena la serie animada Halcones Galácticos. Un día como hoy, en el año 1986, se emite por primera vez en los Estados Unidos el primer episodio de los Halcones Galácticos. La exitosa serie animada, distribuida por la compañía Lorimar Telepicture, contó con 65 episodios de 23 minutos de duración. Sus creadores, Arthur Rankin y Julius Baez, estuvieron encargados de la dirección y producción ejecutiva de otro popular show de la época, Los Thundercats, estrenado el año anterior. La animación de los Halcones Galácticos fue realizada por los estudios en Japón Pacific Animation Corporation. Este método sentó precedentes en la industria. La productora Rankin y Baez se convirtió en una de las primeras en trabajar con empresas extranjeras para la animación de sus series, algo muy común en la actualidad. El éxito de los Halcones Galácticos dio lugar a la creación de diversos productos inspirados en los personajes, como figuras de acción, juegos de mesa, rompecabezas, entre muchos más. La serie, ambientada en el siglo XXIX, sigue a un grupo de héroes liderado por el Capitán Telescopio, cuyo objetivo es combatir el crimen en la galaxia Limbo. Entre sus inolvidables personajes se encuentran Rayo de Plata, Vaquero y los hermanos Acerino y Acerina. La serie, ambientada en la galaxia Limbo.